Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque todos somos ciudadanos del mundo. MasterCost Plus es un programa transmitido por EduTV a través de EduDigital Media, nuestra plataforma. MasterCost Plus es un instituto adscrito a Florida Global University y certificado por ser el Centro de Empoderamiento y Liderazgo, Instituto de Educación Continua de Florida Global University. Nuestras redes sociales son arroba MasterCost Plus, EduDigital Media, arroba FGU Online y arroba Ana María Rojas. Bueno, aquí estamos nosotros hoy grabando un programa bien interesante. ¿Por qué? Porque se avecina el mes más importante para el coaching, es el mes del desarrollo del potencial humano. Este es un encuentro internacional que contará con más de 200 coaches certificados, con un montón de horas incalculables de transformación para todo aquel que se conecte. Y hoy tenemos la grandiosa oportunidad de entrevistar a dos personas que van a estar dentro de ese gran evento. Y bueno, mi decisión de entrevistar a estas dos maravillosas personas es porque están trabajando con un área interesante. Y ella es María de Luz Jiménez Cannon y Carlos Alberto Montoya Salazar. Bueno, como les venía comentando, ¿por qué entrevistar a estos dos coaches? Bueno, porque ellos están hablando de algo que está llevando al mundo a cambios, a transformaciones. Yo creía que estaba definitivamente dentro del mundo Vika, ese mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y cuando los escucho y veo qué van a dar ellos en ese desarrollo, en ese mes internacional del desarrollo del potencial humano, y me encuentro que van a hablar de un evento que me llamó mucho la atención, que es del mundo Vika al mundo Vani. Una era conceptual. Y hoy me encantaría hacer algo diferente en nuestro programa porque tenemos dos invitados. Me gustaría muchísimo que comenzara María Luz presentando a Carlos y después Carlos presente a María Luz. Bienvenido, nos honra tenerlos en nuestro programa Master Cause Plus. Hola, Ana María y al público que nos está viendo. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad que para nosotros es también muy agradable, no solamente este espacio, sino poderle contar a las personas ese nuevo mundo, que ya tenemos ese marco que tenemos al frente nuestro, para entender todo lo que se avecina y poder vivir una vida plena y mejorarla, indudablemente. Estoy con Carlos Montoya, Cristalberto Montoya, él es mi socio, él es coach, profesional, titulado, ontológico, humanista, pragmático, especializado en sistemas, profesor de la universidad, piloto aquí también en habilidades y competencias humanistas, sugerenciales, ha trabajado en las diferentes áreas, en empresas nacionales, como la Federación de Cafeteros, por ejemplo, en las áreas de administración, de recursos humanos, bueno, tiene un gran, gran background y bueno, y para alegría mía y de todos los que estamos con nosotros y de sus alumnos, él tiene un bagaje muy grande en su vida personal, espiritual y profesional, profesional, como para el coaching, que es, como dice Fernando, por la industria del acompañamiento. Vamos a ver qué nos dice Carlos, de nuestra querida María Lu, porque con esa presentación, Carlos. Sí, claro, me ahorras con todo lo que acabas de decir. Me ha sacado, como dicen, sacada de la cancha. Ah, sí. Pues María Lu es mi partner, mi socia en todo lo que tiene que ver con coaching y trabajamos con muchas empresas y clientes a nivel de habilidades credenciales. Ella es doctora en jurisprudencia, era experta en todo lo que tiene que ver con derecho. Sin embargo, el mundo la llevó por todo lo que tenía que ver con el emprendimiento y entonces desde hace mucho tiempo empezó a trabajar con todas las personas y a potenciar a todos aquellos que querían hacer emprendimiento en muchas áreas diferentes. Entonces realmente es coach, profesional, certificada, de la IAC, tiene muchos eventos tanto de la ICC y de la ICF. Entonces para mí es, yo siempre me siento muy complacido trabajando con María Lu, porque me complementa aquello en lo cual yo no soy tan fuerte como ella. Entonces, y estamos muy honrados de estar aquí hoy. Y de eso se trata, de complementarnos, ¿no? Así es, de complementar, de acompañarnos y bueno, qué mejor que cada uno de ustedes sea ese compañero que hace que el otro encienda esa magia de la luz que todos tenemos y que a veces no la encendemos. Bueno, a mí me gustaría primeramente preguntarles, porque yo, como ya les dije al inicio, pues había escuchado, he hablado, he leído muchísimo sobre el mundo que yo pensé que era el que estaba viviendo, que es el mundo vical, volatil, incierto, complejo y ambiguo. Ahora bien, ¿qué diferencias tienen estos mundos y cómo sabemos que estamos en un mundo o en otro mundo? Muy buena pregunta. Sí, el término VUCA o en inglés o VICA en español aparece en el año 1980 y el término Vani aparece desde el 2016 y empieza a hablar de él, pero se dispara a partir del 2020 de que comienza la pandemia. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Ese mundo VICA, volatil, incierto, complejo y ambiguo, cambia y se transforma hacia un mundo Vani, bajo un investigador que se llama Yameka Xion, que trabaja con un instituto de investigación futurista. Entonces, aquello que era volatil se convierte en frágil. Aquello que era ambiguo se convierte en ansiedad. Aquello que era complejo se convierte en lo no lineal. Era tan complejo que finalmente se dan cuenta que es simplemente no lineal. Y aquello que era ambiguo se convierte en incomprensible. El término VICA, entonces, a nivel personal las personas pudieran decir yo en que soy volátil o en que soy complejo y que soy ambiguo. Entonces, no era fácil para las personas, pero para las empresas sí, porque bajo eso plantearon su planeación estratégica. Entonces, es mucho más fácil saber que estamos ahora en un mundo Vani o Fani en español, porque es más fácil saber uno en que yo soy frágil. Igualmente las empresas. La incertidumbre se me convirtió en una ansiedad. Entonces, es más fácil que las personas sientan cómo manejar su ansiedad y cómo pueden ser. La no linealidad. De pronto, ese término a nivel personal, pues ya es un poquito más... Hay que estudiarlo un poquito más, digamos. Pero simplemente es que a veces hago cosas. Digamos, aquellos que hacen coaching, que hacen constelaciones o que hacen cualquier área, trabajan un tema y de pronto resulta que terminaron cambiándole la vida en muchas cosas. Como dice Gandhi, cambia tú y todo a tu alrededor cambiará. Entonces, eso es lo que se quiere ver en que ya no hay linealidad, sino que yo cambio algo y el resultado termina siendo a nivel de toda mi organización o la familia. Y finalmente, lo que se compleja, lo que terminamos es con la incertidumbre. Ahí está. Un mundo frágil, un mundo ansioso, no lineal e incertidumbre. Ese es el término. Se cambió el término, digamos, en el sentido que las personas pudieran asimilarlo más y saber que es mucho más fácil entender estos cuatro paradas que hay aquí. Pero simplemente tenemos que entender que tanto Vika como Fanny, lo que buscan es interpretar un mundo. Es una metáfora para interpretar el mundo en el que estamos viviendo. Claro, y es que antes, por ejemplo, la palabra volátil, claro, volátil es como etéreo, como una escopeta de pernibones, que no es el problema de la gente, pero no soy volátil, yo soy concreta. Entonces, no era muy fácil tomar esa palabra para uno en sí. En cambio, como dice Carlos, la palabra frágil, ahí sí es muy más fácil. ¿En qué eso es frágil? Ante las emociones tales, ante los entrevistos, ante este mundo cambiante, que por ejemplo, por eso la palabra, la voluntad que utilizan los tutelólogos a partir de marzo del año pasado, cuando dijeron, nos pararon el mundo, todo el mundo paró y nadie pudo bajar. Y quedamos todos encerrados y comenzaron a reestructurarse, a buscarse nuevos modelos de negocios, y cada día, pues esa es la tendencia. Además que con esta nueva, este nuevo electrónico de Fanny o Banny, a mí me parece muchísimo más lindo, porque va mucho más unido a nuestro hemisferio derecho, que estaba, era un poquito la cenicienta, porque en el mundo occidental, desde cuando dijeron pienso, lo que existo, nuestra área creativa, nuestra área, el niño que llevamos dentro, el alegre y todo eso, pasó a un segundo plano, y pasó fue a lo lineal, dos más dos son cuatro, pasó uno, pasó dos, el texto es así, y entonces ahí es por eso se desarrolla tanto, y viene la época de la industrial, pasamos a la información, a la de todos los computadores, a la de la inteligencia artificial, todo eso, pero cuando el mundo paró, nos dimos cuenta que efectivamente necesitamos recrearnos nosotros como seres humanos, entonces entrar, y ya había, de hecho, comenzado la cosa creativa, entonces ya un cortador de, o una cucharita para el bebé, no solo era para los bebés, sino para uno también, con formas, con figuras, con cosas alegres, que le alegren el día a día, y eso nos hace, nos va ampliando la creatividad, de sacarla nuevamente, porque cuando la gente dice, aprendamos de los niños, digo, pero yo tengo un niño adentro, tú tienes un niño adentro, todos tenemos un niño adentro, es sacarlo, y de eso vivíamos, y así fuimos felices, con muchas cosas, juguetes viejos, modernos, una caja, un lápiz, o un tren de control remoto, pero el niño que llevamos, entonces es volver a unir esos dos cerebros, porque se necesitan, indudablemente, no se puede ver, ni tan creativo, ni tan, dos más dos, uno más uno, más tres, no, ya, es hacerlo más global, por eso pasamos a la era conceptual, que es mucho más amplia, y esa nos ayuda al cerebro derecho, que, por ejemplo, en una metáfora, el gigante voló, entonces el cerebro izquierdo dice, pero, si el gigante le queda muy difícil volar, entonces el cerebro le dice, no, es que se está refiriendo a su alma, se está refiriendo a elevar su ser, entonces el cerebro izquierdo dice, ah, ok, ya entendí. Bueno, equilibrar, equilibrar ambos hemisferios cerebrales, porque de verdad que yo creo que eso fue un descubrimiento grandioso, la teoría del cerebro triuno. Bueno, tú hablas de ese niño, y el niño no es más que ese mundo emocional, que a veces queremos como bajarle el volumen, no sentirlo, no obstante, nos hizo conectarnos, como decía Carlos, esa pandemia nos hizo conectarnos con ese mundo emocional, y cuando dices, guau, incomprensible, ¿cómo comprender este mundo que cambió tan rápido, desde esa conceptualización del ser que hablaba en estos días contigo, María Luz? ¿Cómo que, perdóname? Sí. No escuchaste, ¿cómo comprender o cómo esa revolución del ser, desde lo que hablaba contigo, que decíamos de un mundo ambiguo o un mundo incomprensible, y nos agarró esa pandemia, y tuvimos que cambiar definitivamente sin, como digo yo, sin pensar, mucha gente, fue un cambio abrupto para el mundo. Ahora bien, ¿cómo conectarnos con nuestro ser para vivir mejor desde esa conceptualización de la que tú hablas en un mundo bani? ¿Y cómo darnos cuenta si estamos en un mundo bica o estamos en un mundo bani? O sea, que la gente puede hacer una autorreflexión, ¿yo sigo viviendo en ese mundo volátil, complejo, ambiguo, o estoy en la transición, o ya estoy en ese mundo bani? Claro, yo creo que es muy importante pasar a conocernos, a aprender a conocernos realmente, a preguntarnos, que muchas veces no nos preguntamos, y las preguntas, por eso al coachí cuando le estamos preguntando le decimos la respuesta no es para nosotros, es para ti, para que la escuches tú, porque tú tienes, te trabajas con la sabiduría del cliente, entonces es aprender a conocerse, no necesitamos que nadie nos lo diga, sino que nosotros mismos entendernos, para poder vivir desde nuestro ser, desde lo que realmente queremos, desde lo que realmente necesitamos, y a partir de ahí pasar a ese mundo exterior, realmente necesito, si tengo un carro bueno, pues para qué lo voy a cambiar, si está perfecto, entre comillas, en cambio esa plata la puedo utilizar para viajar, para ir a un buen restaurante, no sé, para otras cosas, entonces es aprender realmente, no dejarnos arrastrar por ese mundo externo, que es el que es tan volátil, el que es tan cambiante, el que es tan ambiguo, para poder entender cuáles son mis fortalezas, y a partir de mis fortalezas, esa resiliencia, como el sauce, que el viento lo lleva a la rastra, hacia la tempestad, lo dobla, pero él vuelve a su sitio, hay una muñeca, ¿cómo se llama la muñeca rusa? La muñeca Daruma, la Daruma, que exacto, tú la puedes mover, mover, y de moverla, ya ni siquiera alcanzas a tocarla, cuando ella ya está otra vez derechita, derechita, esas muñecas que son pesadas en la parte de abajo, y tú la empujas, y resulta que vuelve otra vez, se nos explica muy bien el término de resiliencia, en mi país se dicen los porfiados, o sea, los que tienen movimiento son unos muñecos, son porfiados, y siempre quieren estar en la primera línea, en la primera línea, el sauce, fíjate que hace lo mismo, el viento todo lo dobla, pero no se quiebra, que vuelve a su sitio, a su punto, ante las tempestades, ante lo que sea, y entonces es, cuando nos conocemos, podemos además buscar opciones, podemos buscar, y la que más resuene con nosotros, pues esa es la que podemos escoger, además como tenemos nuestra alma, nuestro ser fuerte, y entendemos que lo único permanente es la impermanencia, pero el ser sigue siendo permanente también, como la impermanencia, entonces listo, se cayó el edificio, bueno, a ver cómo lo reconstruimos, a ver cómo volvemos a empezar, a ver cómo salimos otra vez adelante, porque somos fuertes, que ha vencido la ansiedad, que esa ansiedad, como dice Fernando, en uno de sus diplomados, la ansiedad es la que tenemos, porque queremos que las cosas tengan el resultado, que nosotros deseamos. Sí, dejamos de vivir en el aquí y el ahora, y eso suena brillado, pero qué importante, cuando te escucho, es mirar que tenemos que estar en presencia plena, en presencia plena, implica, que no tenemos que pensar en el futuro, yo siempre pienso, que si yo estoy aquí y ahora trabajando, eso se va a proyectar en el futuro, entonces dejo de pensar en el futuro, cómo, escuchándolo, se me ocurre preguntarle, cómo está estructurado ese diplomado, que se llama, del mundo buka, al mundo bani, cuáles son los principios, que sustentan este diplomado, y que le van a regalar, al otro, en esa, en esa, como digo, en esa transformación, en ese proceso de transformación, y crecimiento. Sí, mira, el diplomado se llama, del mundo bica, o buka, al mundo bani, de la era de la información, a la era conceptual, ¿sí? ¿Qué más sigue? Entonces vienen cuatro, cuatro fases, el primer día, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Así como estamos en un mundo, frágil, ¿sí? En un mundo con ansiedad, no lineal, y sobre todo vamos a partir de este no lineal, que quiere decir, es que no es paso uno, paso dos, y paso tres, lo que vamos a brindar, es en cada una de las etapas, que las personas se lleven algo de valor, entonces, el primer día vamos a mirar, ¿qué es buka, y qué es bani? ¿Eso qué es? ¿Eso para qué sirve? ¿Cómo nos relacionamos, con esos dos términos? No quiere decir, que es lo último, porque el día de mañana, puede aparecer el término casi, o quién sabe qué término, podrá aparecer, pero sí es entender, y cómo lo vamos a relacionar con él, y saber que estamos aquí en el presente, y es genial, a lo que acabas de decir, porque el futuro no existe, es una condición, de lo que yo hago en el presente, entonces, el segundo día, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a surfear? Y colocamos la palabra surfear, porque, no es tan, es algo de inestabilidad, entonces, ¿cómo vamos a surfear en ese mundo bani? ¿Qué es lo que vamos a necesitar nosotros, para movernos dentro de ese día? Entonces, el primer día, damos algo de valor, para que la persona pase algo, nos inventamos algo, y decir, acaban de cerrar, y prohibir a nivel mundial, que todo internet, queda cerrado, las plataformas virtuales, pero entonces, que la persona, así sea el primer día, y si volvemos, quien sabe, en una semana, la persona ya pueda tener, algo de valor, para moverse. El segundo día, entonces, nos vamos a mover en ese mundo. El tercer día, nos vamos a ir a la, a lo empresarial, y a mostrar, todo lo que tiene que ver, con la, con la era conceptual, y cómo las empresas, se van a mover en eso. Y el último día, ya, nos tratamos, de todo lo que tiene que ver, con el liderazgo, dentro de ese mundo. Vamos, voy a, a colocarte un ejemplo, rapidito, rapidito, de todo lo que nos pasa hoy en día. Las personas, mandan a hacer una siña, y antes hacíamos, la silla, y, eh, los elementos por la parte, y al final, ensamblamos, y le entregamos al cliente, en tal término. Ahora, ¿cuál es la idea? Ahora es que yo te entrego, en la primera fase, te entrego ya una silla, con una butaca, y ya tú te puedes sentar en ella. ¿Sí? En la segunda fase, te, te entrego la misma silla, pero ya, con un espaldar. En la tercera fase, entonces, ya te doy brazos. Pero mira que en cada, en cada momento, que te entrego algo, te estoy entregando valor, de una vez. Y al final, dices que yo, yo cuando acabo de trabajar, y pintar mis óleos, y todo, ya necesito, es descansar y mirar. Entonces digo, ah, te voy a hacer algo especial, de, para que sea una mecedora. ¿Qué ventaja tiene trabajar así? Y eso, y para, y eso es lo que tiene que ver, con todo lo que vamos a hacer, en el diplomado. Que las personas entiendan, que si en la primera fase, la persona se le acabó el dinero, o apareció otra pandemia, o apareció otra cosa, y el mundo cambió, ya tú por lo menos, tienes una fase, tienes una silla, con que trabajar, y puedes hacerlo. Entonces, es eso, que siempre entreguemos valor. Por eso, tienen que cambiar los empresarios, toda su forma, de entregar a cada cosa. Y, y por eso, en el día 3, 4, nos vamos a enfocar ya un poco, nos salimos un poco de los términos, pasamos, a, a la parte cognitiva, que va a ser muy importante, la que le va a dar valor nuevamente, eh, con sus dos hemisferios, vamos a hablar muy brevemente, de qué se trata, qué manejan el uno y el otro, y cómo se complementan, porque, ahí es donde además, los líderes, tienen que volverse más amplios, eh, más innovadores, permitir más la innovación, para que el producto, que hoy hizo, de tal forma, ante cualquier evento, con fragilidad, porque por más que parezca robusto, puede ser muy frágil, en un momento dado, entonces, puedan cambiarlo, puedan mejorarlo, y esas son las empresas que van a durar, las que van a seguir permaneciendo, porque esto es muy cambiante, y así como han aparecido las, las startups unicornis, y otro tipo de cosas, que, que, que en dos segundos, se explotan en las redes, pues las empresas tradicionales, también, pueden mantenerse, con lo que se llaman, los líderes ambidiestros, que es que manejan, toda la parte de tecnología, pero también, están manejando, la parte cognitiva, la personal, la creatividad, la comunicación, toda esa parte. Bueno, es interesante escucharlos, pasaríamos muchísimo tiempo, pero yo quiero hacer, una última pregunta, y cada uno de ustedes, pues me la responda, desde su, desde su, óptica, por ejemplo, estábamos, si yo las escucho, estábamos como en la era del tener, yo tengo, la estructura, yo tengo, y el yo soy, estaba como un poquito, solapado, aunque yo soy de las que creo, que si no hay yo soy, no hay nada, entonces, ¿qué podemos nosotros? Desde esa era del tener, estamos pasando, a la era del ser, ¿cuál es esa diferencia, que marca, su diplomado, y que los marca, a cada uno de ustedes, como ese eje del soy, como ese eje de la personalidad, vamos a empezar con Carlos, y cerramos, con María Luz. Bueno, básicamente, sería lo siguiente, muchas veces, estamos acostumbrados, a ver, las cosas, desde el balcón, y aquí, lo que nosotros, le vamos a decir a cada persona, es, no solamente, miremos, el mundo Bani, y el mundo Vika, como desde un balcón, y decir, ah, bueno, y de acuerdo, a lo que estoy yo viendo, saco enseñanzas, para mí, sino que vamos a meter, a cada persona, en ese mundo, tú eres el que está viviendo allí, exactamente, la fragilidad, y es, llevar a las personas, a reflexionar en eso, qué es, qué pasa, si tú eres un empresario, cómo vas a manejar, esa fragilidad, y qué pasa, no se trata, de dar tips, para hacer, pero sí, de plantear, y, y, permitir a las personas, que reflexionen, en los diferentes caminos, pero cada uno de ellos, tomará la decisión, y al terminar, cada uno de los días, vamos a dar, un documento, un documento, a trabajar, con cada uno de nosotros, de tal forma, que cada día, se lleven valor, en lo que están haciendo, y, que lo lleven directamente, a la práctica, en su profesión, el empresario, aquel que está trabajando, o aquel que trabaja, de manera independiente, es básicamente, eso lo que queremos hacer, y que se metan, en la piel, del tema, no mirar desde el balcón, sino decir, yo estoy aquí, y ahora, cómo lo, cómo lo voy a hacer, y qué es, extraordinario, vamos a escuchar, la experiencia, es pasarla, por el cuerpo, de cada uno de nosotros, y poder tener, la dimensión, real cada uno, es volver, como dices tú, si estamos en la era del tener, que fue una época, de abundancia, pero ya se ha visto, que los muchachos dicen, sí, quiero comprar eso, pero, ¿cómo lo hacen? Es ecológico, hay responsabilidad, de las empresas, ya los muchachos, los milenios, están volviendo a eso, y por eso, también se ha dado, tantas cosas en el mundo, porque ellos quieren, ese cambio, y que les dejen vivir la vida, pasar de esa educación cruciana, a una educación, donde ya no es, para obedecer, sino para crear, para, para tener resiliencia, para abordar, con flexibilidad, la propia fragilidad, que tenemos, entonces, por eso es un mundo, ya de contexto, ya pasamos, de la era de, de la agricultura, a la era industrial, a la era de la información, a la era de la informática, ahorita, a la era conceptual, donde es holística, donde vamos con el ser, y a partir del ser, hacer, y tener, exacto, ya devolvernos, porque nos saltamos ahí, esa parte, que los orientales, si la siguen, y ha sido, por milenios, que ellos si utilizaban, por eso ellos decían, que eran seis sentidos, porque además, de los cinco, que conocemos, todo pasaba, por la conciencia, y ese era un sentido adicional, es verdad, todo, porque no es solo ver, no, es lo que estoy viendo, qué es, qué veo realmente, lo que estoy escuchando, qué escucho, qué es realmente, lo que escucho, lo que como, todo, todo pasa, por la conciencia, entonces, volver al ser. Es maravilloso, y cuando yo te escucho, yo le agregaría, fíjate que, eso es un proceso, que ha venido, cuando yo lo vinculo, básicamente, con la educación, del orden, unos pilares muy interesantes, que se relacionan, con lo que ustedes acaban de decir, el pilar, para ese proceso, de generar realmente, aprendizaje, el ser, el hacer, el tener, y el aprender a vivir juntos, o sea, el convivir, son elementos importantes, y también escuchar, cuando tú, ves a un joven, y te dice, no, o es que todo sea más orgánico, o sea, tenemos mucho tiempo en eso, porque si yo me conecto, con la teoría de, de Carl Roger, él habla del hombre, en pleno funcionamiento, ese que se muestra, auténtico, sin máscara, y lo estamos viendo hoy, cómo estamos haciendo, este, esta entrevista, a través de los recursos, que tenemos, pero de una manera, muy, muy auténtica, muy transparente, desde lo que cada uno, de nosotros es, sin tanta estructura, sin tanto formalismo, de verdad, que estoy bien contenta, con ustedes, con esta nueva manera, de mirar al mundo, de esta era conceptual, que está, yo siento que es que está emergiendo, estamos en esa, todavía estamos en una etapa, de transición, vemos el reconocimiento, del ser humano, más allá de todo, lo que lo pueda rodear, si tuvieses que encerrar, cada uno de ustedes, en dos palabras, esta transformación, que quieren llevar, ¿cuál sería, para María Luz, y cuál sería, para Carlos, ¿cuáles serían, esas dos palabras? para mí sería, el arte de vivir, porque cuando yo vivo, me complemento, con mi pareja, con mi vecino, con mi compañero de trabajo, entiendo la gente, y entonces, yo vivo más tranquila, más feliz, y gozo todo, a flor de piel, para mí sería, adaptabilidad, y flexibilidad, muy bien, bueno, mira, si combinamos, estas cuatro, el arte de vivir, con adaptabilidad, y flexibilidad, tendríamos un ser humano, que puede, que viviría, como dicen, plenamente feliz, porque, bueno, yo voy a hablar, de mi concepto, de felicidad, yo me siento feliz, estando aquí con ustedes, y yo creo que eso es, un constructo, que ser feliz, es a través de otro, y algo también, que cuando los escucho, es ser feliz, a través de esa conexión, con el ser, bueno, de verdad, que feliz de tenerlos, hoy aquí, una despedida cortita, para que puedan, pues, dar sus redes, y que la gente, se pueda conectar, bueno, los invitamos, a que se conecten, a partir del 15, de, de tu miembro, hasta el 15 de diciembre, a coaching, a, triple W, potencial, que, mes del, mes internacional, del potencial humano, punto com, va a haber cuatro salas, muchísimas reuniones, 40 horas, de reuniones, eh, nos pueden encontrar, eh, en las redes, en coach, María Luz Jiménez, en Twitter, en Instagram, eh, y en Facebook, en, en business, en la, la land page, pues, de Facebook, que ahora se llama, metro, y, y, pues, escribirnos, en, también, a, 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 María Luz Jiménez, personal, arroba, marialuzjimenez.com. Sí, y el diplomado, vamos exactamente, todas las credenciales, para que, nos busquen ahí, en, en las redes. Sí, bueno, muchísimas gracias, y, nos despedimos, desde aquí, desde este espacio, para educar, arroba, masterclass plus, los invitamos, para que se conecten, la próxima semana, en nuestra entrega, y, bueno, nuestras redes son, arroba, masterclass.plus, y, arroba, edu digital media, arroba, FGU, con the score, online, y, bueno, y, su servidora, arroba, Ana María Lightchanger. Nos vemos. Muchas gracias, Ana María. Gracias, y un abrazo para los dos. Un abrazo, de parte. Chao, Chao. Chao.